Pasa la vida Pasa la vida Pasa los años Pasa los años Será la juventud calladamente Pasa los años Será la juventud calladamente Pasa los años Pasa los años Tu ilusión y tu bello sueño No los olvidan Tu ilusión y tu bello sueño No los olvidan Pasa los años Porque pasa la corriente Te miro cuando buscan Y con caminos diferentes Y ahí no te me quieres llevar ¡Aplausos! 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 Si no llevaba paraguas Con que se taparía Si no llevaba paraguas Con que se taparía En el mismo sitio Ya la misma hora Ya la misma hora Si no llevaba paraguas Que no llevaba paraguas Que no llevaba paraguas ¡Aplausos! 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 Pasa los años Pasa los años Si no la juventud Calladamente Pasa los años Si no la juventud Calladamente Pasa los años Pasan los años Apena comprendemos Que hubo un tiempo Que no quisimos Apena comprendemos Que hubo un tiempo Que no quisimos ¡Aplausos! Pasan los años te pasa la corriente, te voy a apagar, y tú estás viendo mi pareja y no te metieras de baja.